¿Quién sabe? Te quiero, te amo. Y el caco de él. Segundo combate para definir condena y el último del Grupo de Puerto Plata. Vamos, mi amor, tú sabes, altitud, altitud, mi amor, así, el coraje, la altitud arriba, vamos, así mismo, define, oye, márcale el punto como se debe, así, así, márcale el punto como se debe, despégatelo de encima. Ah, pero él se prende. Bueno, te amo, vamos. Vamos. Vamos, defínelo así, ahí, márcale el punto, ahí, ubícalo, síguelo ahí, mi amor, altitud, suéltalo. Eso, te amo. Sí, ya lo está agarrando mucho, se le está prendiendo mucho encima. Vamos, defínelo, Deynas, no dejes que se te pegue, Deynas, defínelo el punto en el pecho. Vamos, coraje. El grito, el grito, el grito, defínelo. Vamos, vamos, ahí. El grito, Deynas, defínelo este y tú. Vamos, ¿qué hago? Vamos, mira la pantalla. El grito, esto, la pantalla. Yo le dije, olvídate de qué hay ahí, porque es que ellos se están detrayendo. Así era él también, mirando a ver qué era lo que había ahí. Es que lo que surgiera, que fuera. Al final, ahí terminan, tienen que terminar siendo a mí. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor, que estamos 12 a 3, primer rango. Defínelo, Deynas. Ahí. Oye, el grito, defínelo aquí tú con el grito. Ahí. Vamos, Deynas. Súbelo. Pruebe y vive arriba. Vamos, Deynas. Arriba, Deynas, ubícale el pecho. Vamos, ahí. Deynas. Sí, se vive abrazando, ¿qué fue? Se me abrazando. Ahí. Recuerda, ahí. Vamos, vamos, muy bien, muy bien. Ya, ya, papi, ya. Ahí. Dale con estilo, defínelo. Con fuerza, Deynas, vamos. Vamos, Deynas. Vamos. Eso. Fuerte, Tiago. Vamos. Vamos, Tiago, así mismo. Fuerte. Vamos. Aquí, atiende, atiende. Eso. Eso. Vamos, Deynas. Fíjela, así mismo. Ahí, Deynas, vamos. El grito, Deynas. El grito. Para que lo defina. Vamos, Arriba, Deynas. Eso. 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 Vamos, mi amor. Mamá feliz. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Mamá feliz. Vamos, vamos, arriba, y coraje, que déjatelo. Sí, sí, ya lo tenemos.